Televidentes y seguidores de CNC Valledupar a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo. Hoy martes 20 de octubre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 1, 2 y 3. Esto aplica hasta las 8 de la noche para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 63 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar, a 23,708 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 21,026 se han recuperado, 1,801 están aislados en casa, 53 están hospitalizados en sala general, 87 permanecen en UCI y 741 han fallecido. En el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, murió la tarde de ayer Harold Rengifo Candela, paciente COVID-19, cuando iba a ser trasladado en una ambulancia a la ciudad de Bogotá. El fallecido de 50 años de edad era natural de San Diego, hasta donde llevaron anoche mismo sus restos mortales para darle el último adiós. La Gobernación del Cesar, en cofinanciación con el Ministerio de Educación, logró la gratuidad en las pruebas de estado para 6,832 estudiantes del grado 11, matriculados en las instituciones oficiales de los 24 municipios no certificados en el departamento. El gobernador Luis Alberto Monsalvo dotó a cada alumno bachiller 2020 de 5 textos para apoyarlos en su repaso de las áreas a evaluar. Las pruebas a ver se realizarán el próximo 7 y 8 de noviembre. La tarde de ayer recobró la libertad del alcalde de Curumani, Henry Chacón, procesado por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. La decisión fue proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento, luego que el abogado defensor del mandatario solicitara una vez corpus para recobrar su libertad, la cual fue concedida por el togado. Chacón Amaya, quien retornará al cargo, fue capturado por funcionarios del CTI el pasado mes de septiembre, cuando se encontraban en un consejo de seguridad en Curumani. Propietarios de los estancos ubicados en el balneario Hurtado piden a la administración municipal la reapertura de sus negocios. Entonces nosotros estamos esperando para ver si el alcalde en esta semana nos resuelve la situación, porque de verdad nosotros ya estamos desesperados y ya nosotros no aguantamos más. Familiares de una menor de 13 años alertan a las autoridades policiales para evitar que abusadores disfrazados de mototaxistas accedan carnalmente a sus víctimas. Por fortuna, la menor de 13 años resultó ilesa. Llorando que el hombre la había llevado para un lado que no era, que la había llevado por el obelisco, cogió la 44 y la pasó derecho por el terminal. La ubicó por la bodega que está por la feria, entre el aeropuerto y la feria. La llevó para allá y ahí empezó a manusearla y ella empezó a gritar. Cuando ella grita, algunos trabajadores de esa bodega como que se dieron cuenta. El señor como que se asustó o no sé qué hizo, o se arrepintió de lo que iba a hacer. En el corregimiento de San Bernardo, jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar, fue herido con un disparo en la pelvis el ingeniero agroindustrial Rafael Trujillo Reino, de 24 años, en medio de un atraco que se registró en un efecto ubicado en su residencia. Hasta el próximo 13 de noviembre, la Caja de Compensación Familiar del Cesar tendrá abierta la convocatoria para aspirar al subsidio familiar de vivienda para afiliados. Los interesados podrán aplicar a tres modalidades diferentes para adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda propia, diligenciando el formulario que está colgado en la página www.confacesar.com. ¡Gracias!